Bueno, 5 y cuarto de la tarde, viernes 29 de marzo del 2024. Estoy parado al frente de la puerta de la tipología número 1, de estos duplex. Esta planta baja es muy simple, pero creo que responde a un esquema muy funcional, bastante frecuente en este tipo de vivienda, en donde va a ir a tener una línea de servicio, donde va a tener el ingreso, la circulación en la misma planta, la circulación vertical. Por debajo se aprovecha para ubicar el medio baño y a continuación la cocina. Esta cocina puede estar resuelta tranquilamente en un solo mueble lineal, empezando por el espacio para la heredadera. Ahí tenemos la instalación para la pileta, cocina y luego el horno. Después va a variar según como quiera distribuir cada uno. En este caso esta tipología tiene para lavavajillas. Bien, y de pasar de esta línea, esta banda de servicio, a estos tres recintos de espacios servidos. El primero, que es el espacio propio del Star o el Star TV. Ahí se va a armar el espacio de televisor. En este vano, entre la columna metálica y la montante que viene desde arriba del baño, va una puerta a ventana, dos hojas, donde está la cruz, un fijo. Y otra puerta a ventana, dos hojas, que conecta con el espacio del comedor, asociado con la cocina. El siguiente espacio, que es el espacio de transición entre este muro y el asador, es el espacio que continúa con la lógica del servicio en la banda, donde tenemos el lugar donde se va a alojar el calentador de agua, el calefón, la pileta de lavado y el lavarropas, asador, y a continuación lo que nos queda es el residuo del patio, patio del exterior. Esto va a ir con una protección en la parte de arriba, para hacer la galería. Una puerta a ventana, tres hojas.